un nuevo vídeo en el canal y arrancamos ahora con las elecciones nacionales lamentablemente el peor el peor el peor el peor apartado que tiene el fifa en cuestión del juego para mí las elecciones nacionales que son muy pocas y que además la mayoría sin licencia australia y austria casi siempre con camisetas bastante desactualizadas bélgica y bolivia bolivia está sin camiseta con nombres que no son los reales o bolivia creo que sí hay un par de varias elecciones ecuador uruguay con las con los nombres que no tienen que ser con nombres ficticios y no se pueden evitar no se puede hacer nada se puede decir cambiar los jugadores me haga witzel que buena la face de witzel que bien que te ha llevado witzel brasil también con nombres trucho pero en las camisetas o sea no se entiende tener las camisetas tenés la licencia que no tengo jugadores de todo muy raro con el mundo de las licencias que no consigue fifa y que no te da lugar a poder editarlo ni nada camión en bulgaria genéricos canadá canadá tiene la licencia local y visitante de canadá selecciones que falta como nigeria no tienen colombia sin licencia chile sigue con la camiseta por lo menos selecciones falta nigeria falta croacia faltan una banda de selecciones importantes japón tampoco no sé por qué nunca japón la suman en el juego no es un apartado que le dé mucha bola fifa lamentablemente para mí es sobre todo lo que venimos cuando hace mucho tiempo los 30 años podríamos decir que siempre los juegos se basaban en selecciones nacionales el apartado de la selección quizá es importante me gusta jugar con selecciones una eurocopa jugarme una copa del mundo algo pero el juego no te incita a jugar ese tipo de competencia porque hasta ni en el modo carrera los juegos porque faltan un montón no 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 da ganas la verdad que el apartado de selecciones es una porquería para mí dentro de fifa las camisetas eeuu es tan hermosa esta roja está espectacular finlandia y francia local y visitante por eso sobre todo es bueno jugar un si sos de jugar modo carrera es una pc que se la aguante jugar con algún tipo de mod que te dé el ok para agregar camisetas al juego sobre todo también los equipos que faltan de argentina juventus holanda hungría y en fifas anteriores se puede agregar a estas selecciones se pueden agregar equipos empecé con el nuevo frostbite eso se eliminó la verdad que no encontraron nunca la vuelta que hace india en el juego ni la camiseta tiene no entiendo nada que hacen local y visitante obvio bueno son arreglos no irlanda irlanda del norte local y visitante hermosa camiseta new balance local y visitante de irlanda del norte local y visitante de islandia ahora con italia islandia local y visitante y de paso tenemos a ver las elecciones femeninas dejaron un par de las que agregaron la otra vez muy poquitas recuerden que el año pasado agregaron todo todo el mundial femenino local y visitante de méxico india camiseta méxico local y visitante de noruega nueva zelanda paraguay nueva zelanda local y visitante local y visitante de paraguay perú también sin licencia pero local y visitante al anusalt víncula local y visitante de los polacos portugal república checa local y visitante de portugal local y visitante de república checa los chinos que vuelven china local y visitante local y visitante de rumanía con licencia así en los romanos ya que hacen todo el jugo allá casi local y visitante de rusia las del mundial local y visitante de sudáfrica suecia y suiza suecia con camisetas suiza sin licencia tenemos a rodríguez los turcos y uruguay los turcos con las camisetas nuevas nike uruguay sin licencia y con los nombres de los jugadores son cualquiera hay que cambiar los nombres ahí en el modo edición local y visitante de venezuela la vino tinto ahí tenemos por menos los jugadores son los postas vamos a pasar ahora a las elecciones femeninas femeninas que agregaron un par vamos con alemania son las camisetas que tenían en el mundial no pero bueno vamos a ver las local y visitante en australia para que esto está descompaginado alemania australia alemania australia y brasil local y visitante seguramente las jugadoras brasileras son las ficticias pero tienen las camisetas postas canadá escocia escocia que la dejaron dentro del juego local y visitante local y visitante de escocia creo que están mejor modelado no los jugadores femeninas se la ve como con más con más gamba no con más pierna con más muslo creo que eso también lo trabajaron como trabajaron los jugadores de los jugadores masculinos también trabajaron mucho los jugadores femeninas las veo más más armaditas local y visitante de españa local y visitante de eeuu que habíamos visto antes más caderonas será de francia y holanda francia y holanda tenemos ascenden manden senden o algo así que se llama la muchachita esa inglaterra japón japón que dejaron creo que no estaba japon estaba japón en anterior hola al agregarme acá se ve algo medio raro local y visitante inglaterra local y visitante de los ponjas méxico noruega méxico local y visitante noruega local y visitante nueva zelanda república chica china la república china nueva zelanda y los chinos con linda camiseta visitante las dos camisetas de los chinos están muy buenas suicia y cierra bueno cerramos otra vez con alemania suecia local y visitante alemania local y visitante bueno hasta acá llegamos el apartado de naciones de selecciones nacionales dentro de fifa que sigue siendo a mi manera de ver las cosas bastante paupérrimos señores fifa 20 no olviden dejar su ley compartí con sus amigos suscríbete canal de vos estás haciendo mucho más material así que no se pierdan nada de lo de fifa 20 lo vas a ver acá